hola buenas bienvenidos a un nuevo tutorial de plugins web punto es bien hoy vamos a ver cómo agregar una check box de la política de privacidad para adaptar nuestra red social hecha con body press al gdpr vale si venimos aquí a registrarme bueno tengo aquí para rellenar los campos pero no tengo el check box vale para ello vamos a utilizar un plugin este de aquí va de press simple terms and conditions el plugin está desactualizado vale pero es un plugin que tiene dos archivos no va a pasar nada vale no no es lo mismo un plugin grande desactualizado que tiene problemas de seguridad que un plugin que tenga dos archivos mira te lo voy a mostrar ahora bueno tú lo pones lo instala yo lo voy a activar y bueno si venimos aquí a editor vale si yo voy a buscar el plugin como ves consta de dos archivos vale este de aquí que es muy pequeño y este otro vale sólo tiene estos dos no lo mismo por ejemplo que si tengo elementos desactualizados que tiene todos estos archivos vale esto es un acordeón te abres tiene más dentro aquí más vale esto sí sería más peligroso tenerlo desactualizado vale pero ese plugin no pasa nada bueno dicho esto vamos a abrir aquí ajustes y vamos a hacer clic en esta pestaña de aquí abajo y bueno a vosotros os vendrá en inglés yo lo tengo ya en español porque lo he estado probando simplemente traducir aquí ponéis la url de vuestra política de privacidad vale venís aquí a páginas en vuestra política de privacidad vais a verla copiáis esta url y la pegáis aquí entre las comillas vale aquí ponéis política de privacidad ponéis aquí sí he leído acepto la política de privacidad traducís esto también tienes que aceptar la política de privacidad y esto es para modificar el css vale aquí tienes el margin float clear puedes añadir más vale en principio dejamos y si y guardas cambios ahora que ha pasado aquí que si yo vengo aquí a mi página de registro y recargo pues ya vemos que tengo aquí una box que pone política de privacidad acepto la si hago clic que lleva a la política de privacidad y bueno si yo relleno los datos es lo que sea bueno ya vemos que tengo de los datos bien si yo ahora doy a completar registro sin marcar esta casilla pues no me deja y aquí abajo me dice tienes que aceptar la política de privacidad vale si yo ahora escribo otra vez la contraseña vale ya vemos que está otra vez en verde todo y si ahora marco la casilla y doy a completar registro pues ya me dice que el registro está completo vale bueno si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete y nos vemos en el siguiente tutorial un saludo